Música 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 Tengo dos amores en mi vida Que orgulloso yo me siento Tengo dos amores en mi vida Que orgulloso yo me siento La primera ya la mina La segunda ya la mina Si las dos piden casarme Con las dos me voy a casar Y ahora que dirás que la mina Y mi vida hermosa Vamos ya voy a voy a Eso Las dos me piden matrimonio Por las dos me voy a casar Por la primera con iglesia Por las dos me voy a casar Y cuando estemos casados Los tres juntos me veremos Con mi abuelita me voy a casar Y mi anamina me voy a amar Si las dos chiquillas Con mi rocotito me vas a casar Mueve que te mueve que te mueve la tinta Bailando me voy yo me vas a casar 80, 90, 60, 60, 60 Ahora, 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 ahora No está en tu ruta Este rito está en tu ruta Mueve que te mueve la tinta Y mi, ¿cómo es? ¿Qué? No está en tu ruta Mueve que te mueve la tinta Mueve que te mueve la tinta Mueve que te mueve la tinta